El final de un procedimiento que se ha realizado hace unos instantes, se ha originado en la zona de Los Nogales, un comerciante ha hablado por teléfono, comunicando de que había observado a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, daba las características de cómo se estaban vestidas y cómo era el vehículo, y a partir de ahí ya la misma comisaría comienza tomando intervención, comisionan al lugar un motorista y por supuesto es alertado el sistema integral del 911. El sistema integral, digamos, se alerta, comienza la persecución, estos delincuentes toman por este camino, son alcanzados donde ustedes los pueden ver, y ya en su poder se logra ver una pistola, es una arma de grueso calibre, es la que se usa comúnmente por las fuerzas de seguridad, y tiene cuatro cartuchos, por supuesto consideramos debido a las características que está en condiciones de poder ser usada. Uno de ellos es menor de edad, uno tiene 16 años y el otro tiene 20.